Ahora les contamos cómo cayó Omar Ambuila, funcionario de la DIAN en Buenaventura, quien usaba presuntamente su alto cargo para permitir la entrada al país de cientos de contenedores cargados de contrabando. Paradójicamente, los lujos de su hija fuera del país fueron los que lo delataron ante las autoridades. En Colombia, tener un vehículo Lamborghini es casi imposible. El valor de este carro ronda los 300 mil dólares, cerca de mil millones de pesos. Y si en sus sueños, además quisiera tener un vehículo adicional a este, como por ejemplo una camioneta Porsche Cayenne, debería ahorrar otros 400 millones de pesos. Pues estos lujos y otros más se los estuvo dando por varios años Jenny Ambuila, hija del jefe del grupo de trabajo de control de carga de la DIAN en Buenaventura, Omar Ambuila. Este funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tenía un salario de 8 millones de pesos, es decir, que devengaba anualmente 96 millones de pesos. Sin embargo, con este módico salario, no solamente tenía a su hija estudiando en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, donde se pagan matrículas por semestre de alrededor de 150 millones de pesos, sino que además, la joven vivía en un lujoso penthouse de Miami con vista al mar. La hija y la esposa del jefe de carga del puerto de Buenaventura gozaban de una vida de comodidades y excentricidades, las cuales eran mostradas frecuentemente a través de redes sociales. Después de un año de investigación de parte de la Fiscalía y la DIAN, Omar Ambuila se podría decir que cayó por el cibarismo de su hija Jenny Ambuila, quien a rienda suelta publicaba en sus redes sociales sus excesivos lujos, no solo en sus carros de altísima gama, sino de los lugares y los artistas de talla internacional con quien compartía. La Fiscalía inició desde ayer en la noche la audiencia de legalización de captura de la familia Ambuila. Mañana, el ente acusador les imputará cargos por lavado de activos, favorecimiento al contrabando, entre otros. Él, su esposa, su hija y dos cúmplices más de esta aparente red que permitía el paso de contrabando en el puerto de Buenaventura, se declararon hoy inocentes en la primera parte de la audiencia.